Muchas gracias por esta conversación que, por cierto, pues, no es cosa de todos los días. Y sobre todo a esta hora porque no sé si haya mucha actividad allá arriba, si persistan los cambiantes estados de ánimo de acá abajo. A estas horas se me carga más el sentimiento. Si quieren, el día se distrae uno con el trabajo, pero cuando llegue este momento... ¡Ah, qué sufridero! Bueno, pero no siempre fue así. Tuvo usted mucho dinero, muchas mujeres, mucha fama. ¿Qué se siente haber sido, bueno, ser, no sé, un ídolo, el más grande ídolo que ha habido, el más grande ídolo que hay todavía? Pues le voy a decir la verdad. Se siente una cosa así como borrachera. Y toda la gente lo quiere a uno mucho. Y le salen a uno retiartos amigos y retiartos parientes. Y todos se lo facilitan a uno. Sin embargo, creo que a pesar de todos esos inconvenientes, valió la pena. Haber llegado tan alto, haber tenido tanto, de todo. La riqueza, pues. Usted va a decir que soy puro hablador, pero si ahorita me dijeran, te vas a quedar en la miseria sin qué comer, pero en cambio vas a tener a tu chorreada y a tus tres chamaquitos, con todo el alma me quedaba yo pobre. Me conmueve usted porque hay que reconocer que en su destino se incluyeron también siempre momentos difíciles, amargos. Buena porreada me dio el dichoso destino. Ya pedí esquina. Y a propósito, ¿cómo se define a sí mismo Pedro Infante desde su nacimiento hasta su... Bueno, mejor hasta el actual momento? Dicen por ahí que he nacido dravero y escandaloso. Escándalo nunca ha sido cantarle a lo más precioso. Ya entramos al tema que le gusta, lo más precioso. Las mujeres, ¿verdad? ¿Cómo las describiría? Ay, qué diablo de viejas estas. ¿Qué pasó? La que no es chiflada está raviando por serlo. Bueno, ya en este terreno, ¿a quién quiso más? ¿Quién le gustó más? ¿Por qué no nos dice? ¿A poco me crees tan bruto? Ándale. Qué bien estás moliéndome. Está bien. ¿Quién cree que lo quiso más? Bueno, con una actitud ecléctica, una visión globalizadora, reflexiva, conciliatoria. ¿Cómo decía? Bueno, hablaba de su experiencia, de su maestría, de su sapiencia, de lo que le sabe a las mujeres. Yo no sé nada. Ah, entonces resulta que frente a las mujeres toda la cultura, la experiencia, la inteligencia, no valen. ¿Por qué? Cuando un hombre pone cara de imbécil, es por culpa de una mujer. Con razón se ven tantos casos en que los hombres como que se pierden. Culpa de una mujer, ¿verdad? Pero a pesar de eso, nos gustan, ¿verdad? ¿Altas, morenas, chapadas, rubias? No, y las que faltan. Con razón decían que era usted tan mujeriego. Ustedes fueron los que me enredaron. Para mí fue muy desagradable, porque la verdad yo soy un hombre que no sabe fingir, y hay que ver el papelito que tuve que hacer. No, si de que fue gran actor ni quien lo dude, pero tampoco hay dudas de que fue un monstruo de seducción irresistible, dirían ellas. Y no soy ningún monstruo, ni tan, tan seductor. Bueno, no nos enoje, pero aceptando que las cosas tengan que cambiar, ¿ahora qué, Pedro? Toda mi sangre y mi alma vibran y se consumen en un divino amor al que he consagrado mi existencia. ¿Y ya no caería en tentaciones? Me rajo porque quiero portarme bien. ¿De veras, Pedro? Esa es la verdad, la única verdad. Y la confieso ante Dios y ante los hombres para que quede en la memoria inmaculada del que vivió y murió para el honor. Ya que habla usted de honor, dejemos pues a un lado lo de las tentaciones y las mujeres. Y dígame, ¿cuáles son las virtudes que usted más ha admirado? En resumidas cuentas se trata de que yo escoja. Pues sí, las virtudes, los atributos que expliquen, por ejemplo, que usted siga con nosotros aquí después de estos 36 años. La fe en mí mismo, el deseo de luchar, de vencer. Y si me permite, déjeme añadir algo que siempre le he admirado y que creo que es indiscutible, a pesar de que es usted tan polémico también. Que es su honestidad, una virtud que creo que a veces no apreciamos fácilmente. Será por eso. Es como un centavito que rueda y rueda entre los pisotones de todos. Y un día sirve para completar un peso. Bonita frase esa. Como tantas de usted que se nos han quedado. ¿Está usted realmente consciente, Pedro Infante, de todo lo mucho de usted que los mexicanos llevamos dentro? No. Pues no lo reconoce por modesto, pero bien sabemos que sí. Gracias por su presencia siempre. Gracias por todo lo que nos ha dado y nos sigue dando. Gracias por sus canciones. Gracias también por sus películas que tanto nos ayudan en estos tiempos de cambio en que pues lo que queremos es que todos tengan lo mejor para todos y cada uno. Tal como lo hemos soñado. Así es. Bueno, y para no terminar tan sentimentales una despedida de esas de las suyas para las amigas y los amigos, Pedro. Muchachos, muchas gracias por todo y ya saben que yo siempre estoy con ustedes. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro Infante.